Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu atención. Bueno, hoy tenemos un escenario un poco diferente para grabar, en fin, son las circunstancias de la vida ocupada. Bien, hay un personaje en la historia de México que es muy, muy interesante y del cual se habla muy poco. Yo solamente lo he encontrado en artículos académicos. Es un obispo, nació en España, es un obispo español, que fue destinado a la Nueva España. Y bien, allí ocupó varios cargos menores y por último fue nombrado obispo de Michoacán. Y luego, pues, tuvo algunos tropiezos con la autoridad eclesiástica y, bueno, con la autoridad. Y lo mandaron de vuelta a España. Y de vuelta a España, pues, murió encerrado. Lo encerraron. Lo encerraron, lo detuvieron preso. Bueno, ¿qué pasaba con este hombre? Pues fíjate que este hombre es de esa época complicada. Primero te voy a decir el nombre. Es don Miguel Abad Iqueipo, obispo de Michoacán. Y fue obispo justo en la época esa conflictiva en que empezó la independencia de México. Y justamente empezó en su diócesis, porque el pueblecito de Dolores, en donde el cura Hidalgo empezó todo aquel lío, entonces ese pueblecito estaba en la diócesis de Michoacán. Y según parece, hasta incluso entre el cura Hidalgo y Manuel Abad Iqueipo, especialmente antes de que este fuera obispo, existía una cierta buena relación. Una cierta. Manuel Abad Iqueipo era un hombre influido por las ideas del siglo de las luces, de la ilustración. Pues había leído libros de autores extranjeros. Y entonces el hombre se daba cuenta de que el mundo estaba cambiando. Por otra parte, también se daba cuenta, y esto es muy interesante, porque él lo pone por escrito en algunos sitios, yo lo he mencionado también, pues el enorme nivel de pobreza que había en la colonia, sobre todo en la colonia de Nueva España, que era la que él conocía. Él llama la atención más de una vez a las autoridades de que si no hacen algo, va a haber rebeliones y va a haber un problema y que hay peligro de que la Nueva España se quiera independizar porque la gente lo está pasando mal. Había mucha pobreza. Y sobre todo había mucha pobreza por culpa de las brutales extracciones de dinero que hacía el reino de España. Brutales. Esto, pues hombre, sobre todo para pagar el dinero que le tenían que dar a Napoleón por haber sido aliados. Esto es antes de que Napoleón invadiera España. Es decir, antes de eso, como Napoleón tenía a España como aliado y estaba en guerra con Inglaterra, les sacaba unas cantidades de dinero absolutamente brutales. Y los españoles, pues lógicamente, en lugar de exprimirse sus bolsillos, iban a exprimerselos a los novohispanos. Los arruinaron. Literalmente los arruinaron. Y Manuel Abad y Queipo fue testigo de esto y se quejaba. Y decía, esto no puede ser, esto es un desastre. Entonces, la gente empezó a perder incluso sus propiedades. El cura Hidalgo fue uno de ellos. Un hermano suyo, pues se arruinó por los impuestos y las cosas no podía pagar. Y acabó, pues, perdiendo una propiedad que tenía. O sea, el tema era, estaba a nivel de desastre. Y había muchísima gente en la cárcel porque no podían pagar los tributos que les habían puesto. Entonces, esta es una vertiente de Manuel Abad y Queipo, ¿no? El de un hombre ilustrado, moderno, que advierte al gobierno español, tanto al virrey como al rey, como al Consejo de Indias, los advierte a todos. Ojo, esto está mal. Esto se está haciendo mal. Por ejemplo, aquí hay una cita de un libro, que se la pondré luego aquí abajo. Dice, por una estadística proporcionada por el obispo Manuel Abad y Queipo, entendemos que hacia fines de la segunda mitad del siglo XVIII, había en la Nueva España unas 800.000 familias, en total, 800.000 familias, que a cinco miembros por familia dan cuatro millones de personas, de las cuales cerca de 550.000, o sea, dos y medio millones de personas, padecían alguna forma de indigencia. Lo cual, date cuenta, el tema era serio. Estas ideas de que México vivía en la abundancia y en la riqueza, pues son simplemente otra mentira más de la leyenda rosa. Y, ¿cómo sabemos que Abad y Queipo no era un independentista camuflado, un traidor, un no sé qué, un fulano que estaba haciendo propaganda en contra de su propia patria? Bueno, pues es muy sencillo, se puede averiguar muy fácil. Precisamente, bueno, la Inquisición le acusó de esto también, le acusó de que estaba en contra del rey. No te olvides, y lo vuelvo a repetir, los obispos eran funcionarios de la monarquía. Insisto, la iglesia de entonces no tenía nada que ver con la iglesia que hay ahora. Los obispos eran funcionarios, nombrados, dirigidos, supervisados, destituidos o encarcelados por la autoridad real, como le pasó a Manuel Abad y Queipo. Que a veces la autoridad real podía utilizar a la Inquisición, que era también una de sus ramas, era la gestapo de la monarquía. Pues sí, por supuesto. Bueno, entonces, Manuel Abad y Queipo, estando en la Nueva España, ya tuvo problemas. Además, se le acusaba de que estaba demasiado de parte de los americanos, y su lealtad hacia el rey parecía discutible. Pero fíjate que fue a partir del movimiento del cura Hidalgo, cuando éste se levanta, él reacciona inmediatamente y lo excomulga. Es decir, el decreto de excomunión contra los sublevados vino de don Manuel Abad y Queipo, con lo cual ya se ve que no había ni la más remota sospecha de que pudiera estar en connivencia con ellos, aliado o favoreciéndoles a ellos, para nada, en absoluto. Y no solo eso, sino que a medida que las fuerzas rebeldes que llegaron a alcanzar, como te digo, una cifra cercana a los 100.000 seres humanos, especialmente indígenas, buscando venganza contra los blancos, especialmente contra los españoles. Pues el obispo Abad y Queipo salió corriendo de Guanajuato, se fue a esconder, y quedó con un susto tal, que a partir de ahí fue absolutamente furibundo contra los movimientos de la independencia. Y escribió cartas al rey pidiendo mano dura, diciendo que los americanos eran incapaces de gobernarse por sí mismos, pidiéndole al rey que no se le ocurriera poner ministros que fueran americanos, porque eran la gente menos confiable. Y que si a algún mexicano le habían de dar algún cargo público del tipo que sea, que fuera fuera de México. Es decir, que si un mexicano había que darle, pues, cargo de, yo qué sé, de gobernador de algo, que lo mandaran a Venezuela, o a Perú, o a Chile, lo más lejos posible, no en México. Era un hombre que le proponía al rey unas medidas absolutamente brutales, represivas, para terminar con la amenaza de la independencia de México. Con lo cual, pues, como te digo, poco sospechoso de estar a favor de los americanos. Pero eso sí, el hombre denunciaba la realidad de lo que veía. Decía, oye, aquí hay mucha pobreza, aquí hay mucha injusticia, esto está muy mal repartido, las cosas se tienen que hacer mejor, o esto va a explotar. Efectivamente, eso explotó, y él se llevó tal susto que se puso inmediatamente en contra. Bueno, pues, el caso es que, aún así, no era lo suficientemente reaccionario para la mentalidad estrecha y brutal del imperio colonial, especialmente en el tiempo de reinado de Fernando VII, lo mandaron a llamar a España, y ahí, pues, la Inquisición siguió machacándolo, presionándolo, y, como te digo, pues, murió tristemente encerrado, sin pena ni gloria. Claro, a nadie le gusta hacerle mucha propaganda, porque, al fin y al cabo, los mexicanos no dejan de recordar que era un fulano que se lanzó violentamente, virulentamente, no violentamente, porque era un obispo, pero que se lanzó ferozmente a pedir la mano dura contra la independencia. Con lo cual, pues, eso se recuerda. Y a los españoles, pues, tampoco les cayó muy mal, porque también estuvo criticando. Con lo cual, el pobre Manuel Abad y Keipo nos sirve, y nos queda muy claro, para dos cosas. Una, para volver a demostrar, una vez más, que la situación de las colonias era de pobreza, y especialmente en los últimos años, de ruina absoluta por la barbaridad de dinero que extraía el gobierno español. En los últimos años, los últimos 10, 15 años, fueron brutales de sacar tributos, préstamos forzosos, que se llamaban préstamos forzosos, imagínate la cara. Y, por otro lado, en segundo lugar, sirve para demostrar lo mismo que había dicho aquel obispo Lue de Buenos Aires, que, para los españoles, los americanos no eran de fiar. Así de simple. No confiaban en ellos. Tenían la impresión de que... Y es que es así. Es así. Luego vienen los idiotas de la leyenda rosa diciendo que eso era la propaganda inglesa. Eso ya llevaba siglos metido ahí. Habían influido muchas cosas. Había influido la expulsión de los jesuitas. Había influido todas las reformas mormónicas, que fueron una salvajada. de sacar dinero por todas partes. Y había influido el favoritismo para los cargos públicos. De tal manera que, efectivamente, para el año 1800 ya había muy mal ambiente entre los americanos. Muy mal ambiente. Y, bueno, y para remate, lo de las Cortes de Cádiz. Los diputados de las Cortes de Cádiz, prácticamente todos, acabaron volviendo para favorecer la independencia. Fue un desastre. O sea, se suponía que las Cortes de Cádiz debían haberles estimulado, animado. Y no, no lo hicieron. Tal como ya lo conté en el vídeo del coronel Dionisio Inca Yupanqui. Pues, en fin, ya ves, nos ha dado para hablar de estas dos cosas. Ya, muchas gracias por tu atención. Seguiremos hablando. Cuídate. Y hasta pronto.